¿Qué tal todos y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol? El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. En esta cabina, Fernando Palomo, al lado del histórico Mario Alberto Quimpes, el equipo del Fútbol Club Barcelona, chocará contra el Liverpool. Realmente, Ronaldo, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que el camino sea. ¡Uy! ¡Solo lo adiós! ¡Uy! ¡Mirá lo cerca que ha pasado esa pelota, Mario! Ha estado así nomás de ser gol. Ambición, coraje y confianza. Porque realmente era muy lejos de tiro libre y pasó tan cerquita que hasta la gente gritó el gol. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. ¡Ojo ahí camina y avanza! ¡Ahí está Torstegen con una zapada formidable de esas que son en el FIFA, se ven! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Insalvado el balón! ¡Alguien pío! A veces los errores se pagan caros y vaya si lo pagó el arquero, ¿eh? Y es que seguimos con el partido, no ha sido. Jordan Henderson. ¡Acá cantamos gol! ¡Y ahí está lo matando el siguiente! ¡Y así meten otro! Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. Y por ahora arranca con el estafo Sassiro. ¡Hasta acá llegó la esposa para el rival! ¡La tiene cúmula! ¡Todavía tiene oportunidad para cruzarla! ¡Bien bloqueado eso! ¡Se abre camino sin problemas! ¡Ahí está esa maravillosa extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando otro equipo es importantísimo. ¡Diogo Jutta! ¡Desde ahí! ¡Ahí está la mano del arquero! ¡Pedri! ¡Ansu Fadi! ¡Esta puede ser buena! ¡Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno! ¡Ahí está Harrison de nuevo! ¡Tampadón! ¡Enderson! ¡Se puede venir la contra! ¡Ojo! ¡Y le pega con un tubo! ¡El tiro de esquina para el Liverpool! ¡Un centro que queda bien atrapado! ¡Y la tiene Sergio Agüero! ¡Ansu Fadi! ¡Anda generoso este muchacho hoy! ¡Oportuno en el corte del balón! ¡Qué buena recuperación! ¡Enorme lo dio a Luis Salombe! ¡Qué bien que controla el arquero! ¡Pero con la que sacó anterior mamita! ¡Se ha equivocado Tiago! ¡Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio! ¡Señores! ¿Quién le quita la pelota al Liverpool? La verdad es que la posición de la pelota a veces te da un poco más de seguridad. A veces te permite decidir mejor y dominar el partido. Salah con la pelota al pie entrando ya en territorio enemigo. ¡Está dominando la moncha! ¡Le pega de cabeza la pelota! ¡Hasta por poco se escapa! ¡Ansu Fadi! ¡Lateral que favorece al Barcelona! ¡Del lateral acaba la pelota en el contrario! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora maravillosa acción defensiva! ¡Ay, una recuperación en zona de peligro! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Y ahora qué hace! ¡Ya tiene la pelota que nos quema! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Muy bien cortado el juego! ¡Muy bien cortado el juego ahora! ¡Suscríbete! 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 cuidado con pensar que ya todo está hecho si los tres primeros partidos han dado buenos resultados tienen que seguir de esta manera conservar este nivel y el ascenso puede ser factible pero no nos desviemos del objetivo ¡Bárbaro es el anticipo! ahí tiene la pelota atadita puede ser una buena Mateo Kovacic pelota que se dirige Mason Mount este es Lukaku pinta bien si la juega por el centro hay que verlo para creerlo y solo porque estamos viendo no sé que se lo ha perdido no puede quedarse con la pelota el Chelsea el encuentro de hoy tendrá a Lukaku como gran figura con una expectativa y si, el equipo está cerca del gol formidable lo de este arquero salvando su equipo una gran parada, una gran jugada del arquero evitó el gol del rival tiro de esquina al centro del área desde el corner hasta el arquero un paso nada más Busquets intercepta empieza el ataque enorme ese arquero que es el hombre de ola señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final Jorginho esa pelota que pasa apenas por detrás pero podría sorprender al arquero le pegó muy fuerte y se le fue pero muy lejos y ahora tienen la posición que van a hacer desde acá y ahora es pelota de ellos ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones a tocar, a moverse yo no sé qué te parece pero este disparo no asustó a nadie no te voy a decir que las intenciones no eran buenas pero ¿ya le pegó un poquito? demasiado fuerte Pedri que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón oportunos estuvieron ahí va el pase de Memphis atento la recibe bien espectacular es un espectáculo cada vez que el Chelsea recupera la pelota la gente se vuelve loca ahí va con la pelota cruciada parece que el árbitro lo ha visto bien será córner el último a tocarla con defensor se termina el peligro con esto Timo Werner atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario con la pelota Sergio Busquets Ricky Puch Ousmane Dembélé juega el Barcelona cerca de la banda Memphis mandando el pase filtrado impresionante lo que acaba de salvar me hizo continuó con el esférico el árbitro deja correr bien la jugada y fue la decisión acertada la historia de la cantera y todo aquello en el barcelorano fue sin ¡Fernan! ¡Fernan! sigue en marcha el ataque y hay opciones buena defensa aplausos tsunami de oportunidades en el área y quisieron pero al final no pudieron otra pérdida de balón mira si se tienen ahora la contra perdieron la pelota se ha frustrado la contra Timo Werner miren la pelota al área recuperan el balón algo pueden hacer ahí lo tienen y luego dicen que el hombre no puede volar ¿cómo no van a ganar partidos? claro que sí son tan importantes como el goleador mandó un zapatazo fuerte pero se olvidó de clavarle entre los tres palos yo creo que algo tenía que hacer y le pegó así le pegó también ¡Uy! que mal pase dio ¡Fernan! ¡Fernan! toca y toca por los costados quieren buscar un espacio un cambio en medio sería bueno ahí aguanta el balón y sigue ¡Gran trabajo defensivo! ahí está la presión Ben Chilwell ¡Qué buena pelota que ha metido! ahí está Torstegen con una tapada formidable de esas que salen en el FIFA se ven tiro de esquina justo al corazón del área y hasta acá llegamos con esta acción ahí se va la espalda de la defensa va a llegar al arco ¡Fernan! 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 le dio con alma y vida y la clavó. Y nos ponemos las pilas que arranca la segunda mitad de esto que sigue igualado. ¡Brillante cambio de juego! Tiene claro el Chelsea cómo llegar al arco rival, ¿no? Tocando la pelota. Memphis pierde la posesión. Esta puede terminar en daño, para el contrario, Lukaku se metió. ¡Ven, fija el ataque! ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Bueno, fue un contraataque para una y otra vez, ¿eh? Bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Mateo Kovacic, este James, Thiago Silva, muy inteligente cambio de frente. Si va a tener una para meter un centro. ¿Qué sirva es esto, señor? ¡Eso pelota que lleva de mí! ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Es raro decirlo, pero el Barcelona no ha tenido la pelota. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y esto, vaya que la han aprovechado. Y consigue dejar la marca atrás. Con lo que cuesta tenerla, la pierden. ¡Esa pelota va cargada de mucho gol! ¡Atentos! ¡El bato es Tigre, la tapó! ¡Y Tigre, el patrón! ¡El Chelsea! ¡El Chelsea! Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronto y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo! ¡Ahí está! ¡Alejando el peligro! ¡Este es bueno! ¡Parece buena! ¡Busquets! ¡Ansufati! ¡Y con lo último ha evitado que se vaya! ¡Mueve la pelota de un lado a otro! ¡Busquen una oportunidad! ¡Estaban armando un jugador y terminaron perdiendo la pelota! ¡Mateo Kovacic! ¡Recibe Romelu Lukaku! ¡Ay, Orsay! ¡Pero apenas se pudo haber aguantado un poco, ¿no? ¡Se vio una modificación en el Chelsea! ¡Ricky Puch! ¡Pedri! ¡Con todo llegó Thiago Silva para quedarse con el balón! ¡Le quedan! ¡Ya tiene Werner! ¡Ay, respiro para este equipo! ¡Gracias! ¡Porque tiene Ter Steger en su fila! ¡Oportunidades mil espletas para la de las clases del Marcador y el Pune que se hace sentir! ¡Tiro destino al centro de área! ¡Fueron, otro disparo, Gracia! ¡Desde la ilusión del gol y va a terminar en la realidad de un disparo desviado! ¡Dicete, Fernando, que a tres del arco ya no quedan palomas, eh! ¡Jagos, tierra toga! Ansu Fati ahí está Memphis Depay se mueve en el campo rival tratando de hacer daño si logra sacar este acento que se cuide pelota asegurada por el arquero anda generoso este muchacho hoy no logra pasar bien la pelota venían bien y lo han perdido Saúl atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria Rüdiger Saúl este es Lukaku quien avanza es Saúl maravilloso como lo tapa regalaron el balón quedan ocho minutos por jugarse brillante cambio de juego Ben Chubel que buena boncha metiste el árbitro deja ya estamos en el final del partido esto sigue empatado y el arquero sigue parando todo piernas descansadas para encarar el partido ahora despejando la mocha pedazo de centro que mandó y el frentazo no entró espectacular el frentazo Fernando Peró que poquito le faltó esa pelota para entrar ha recuperado ya la pelota para su equipo que enorme que ha estado el arquero para corregir el error supongo que los nervios lo habrán traicionado pero rápidamente corrigió el error y no pasó nada algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas el árbitro que levanta el cartel se va a jugar dos minutos más esta puede ser la jugada del triunfo muy buena entrada pero el peligro aún no pasa corta la vista y bueno con esto se acaba pitazo final del árbitro con esto se detiene la acción con empat en Stanford Braves yo te digo Fernando que la gente que vino a ver este partido tiene que estar muy contenta porque el espectáculo fue muy lindo gracias a